Toma lo sepa, se te va bailando, y no hay una pena que no se quite, se le da, no Ay, la salsa vive, salsa borrra Que para curar ese corazón no necesitas un doctor Un hechicero que te recete alguna poción Que no hace falta una pastillita para curar el dolor Mi magia negra esa no es la solución Porque no pruebas con movimiento a ver si te sientes mejor Te aseguro que la vida toma otro color Y lo que te hace falta pa' sanar es solo una fiesta y nada más Así que dale ritmo al cuerpo ya verás Que todo lo malo se va Se te va bailando Todas las heridas sanarán Bailando, bailando, bailando Que todo lo malo se te va Se te va bailando Que no hay una pena que no se quite Celebrando Se te va bailando Lo malo se va bailando Es una salsa con corazón Vamos, vamos Se te va bailando Lo malo se va bailando Y la familia en la casa lo pasa bailando Celebrando Que para evitar ese mal humor solo necesita sabor Y los problemas se irán volando igual que los males de amor Que cantemos con alegría a ver si te sientes mejor Y te aseguro que la vida toma otro color Y lo que te hace falta pa' sanar es solo una fiesta y nada más Así que dale ritmo al cuerpo ya verás Oh, que todo lo malo se va Se te va bailando Que todas las heridas sanarán Bailando, bailando, bailando Todo lo malo se te va Se te va bailando Que no hay una pena que no se quite Celebrando Hoy es la salsa de Alex Matos Lo malo se va bailando Eso, los próximos Noticentro Te esperamos mañana miércoles con las chicas entre nosotras Ha llegado la hora de que prueba la carrera Todo el mundo preparado vamos a darle candela Bailando, pesando Sacando lo malo pa' fuera, pa' fuera